Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y bueno aprovechando que estamos de aniversario vamos a ver la nueva página web que se expone nos va a dar una recopilación de lo que hicimos y a ver qué tal jugué en este año aparte que nos van a dar combustibles que eso siempre es bueno y bueno parece que ya estamos todos seguramente los pasajeros regulares ya conocen bien esta parte así es ha llegado el momento de enviar el informe anual o no lo olvidé por completo marzo el año pasado dijiste lo mismo es curioso porque pues ese sería el primer evento de aniversario así que esas frases se me salen bueno se me hacen raras el informe tras a caminos es un diario de viaje donde los pasajeros resumen y reflexionan sobre su crecimiento además este año el tren ha dado la bienvenida a nuevos pasajeros este informe seguramente traerá muchos contenidos nuevos claro que sí y de hecho es nuestro primer informe ah bueno tiene más sentido no que si sea segundo informe para ellos pero el primero de la protagonista bueno ahí sí ahí sí lo acepto autores hay una tradición en el expreso a la hora de elaborar el informe algunos contenidos se convertirán en preguntas y si no respondes correctamente se te descontarán puntos a gracias el que tenga menos puntos tendrá que limpiar los vagones marzo defendió su título exitosamente el año pasado veamos cómo le va ahora a o sea que danjen perdió calma si algo que no recuerdas te ayudaremos bueno empecemos por la parte más sencilla registremos primero el comienzo del viaje muy bien el 25 de abril de 2023 nosotros abrimos los ojos en la estación espacial con un estelarón adentro que futuro me espera con tal confusión aceptaste la invitación del expreso e iniciaste la expedición así que claro porque aunque realmente fue el 26 de abril para para asia nosotros en la también empezamos a jugar desde el 25 como tal durante los 342 días que te has unido al expreso luchaste en el frente de la aventura durante 341 días 341 días a poco hubo días que no entra al juego actualmente no me acuerdo pero yo pensaría que si tendría los 360 bueno entre ellos tus acciones fueron más activas durante el periodo de medianoche creo que normalmente juego siempre bien tarde el 12 de mayo estuviste activo durante 9 9 horas me ha sentido reconfortado ay wey 9 horas que estará que habría estado haciendo si fue tanto tiempo seguramente tuvo que ver con el universo simulado vaya un auténtico noctámbulo no pensé que dormirías más tarde que yo si si durmo bien tarde por supuesto vagando entre las estrellas el expreso astral es tu hogar más familiar y acogedor como miembros de la tripulación ayudarme es un deber ineludible para los anónimos en el último año completaste un total de un encargos de pompón no es no he hecho muchos me sorprendería si hice más de 100 no pasa nada si te equivocas vendrán invitados sorpresas en tu ayuda muchísimos 69 20 mil ok definitivamente no hice 20 mil muchísimos pues creo que es la opción que nunca pierde 69 se me hace una opción más exacta pero se me hace muy cagado el número exacto es por ayudar en el mantenimiento del tren siempre se me olvida hacer las misiones de pompón y eso que dan créditos para el próximo año te tocarán más encargos espero superarme se acabó el calentamiento fue pan comido eh vas por buen camino sigamos en días pasados caminaste por el cosmo haciendo honor a tu espíritu de trazacaminos ánimo dejaste tu huella en incontables rincones descubriste maravillosas civilizaciones y presenciaste diferentes ajeteros cotidianos sin importar los retos que enfrentes tu expedición trazacaminos apenas ha comenzado en este viaje has hecho muchos amigos con cuya ayuda derrotaste enemigos poderosos en tus aventuras pasadas un total de 38 personas se cruzaron en tu camino y te apoyaron en tus combates además personas se unieron a ti a bordo del expreso convirtiéndose en amigos de los anónimos según yo este es cuántos personajes tengo supongo que 34 la opción más grande pero no tengo todos los cinco estrellas del juego pero he tenido bastante suerte aparte que no me faltan ningún cuatro estrellas yo creo que debería tener 27 uy no le fallé parece que no coincide con el número de libros de visitas del expreso son 24 pasajeros en total uy entonces me faltan más tus amigos también son importantes invitados del tren asegúrate de apreciar esta amistad a ver son 24 1 2 3 claro porque no tengo a todos del permanente no esto me resta personajes a ver 3 6 9 10 13 16 7 20 24 si son 24 vaya asegúrate de apreciar esta amistad o nos incluyes también claro uy personajes más utilizados en combate mensualmente a esto es interesante a ver empecemos con en mayo del 2023 ok mayo del 2023 creo que el primer personaje que saqué fue cele así que debería ser el que más utilicé y si no a cual otros personajes del inicio al principio serval creo que podría ser serval o cele ahí fue natasha bueno tiene sentido no fue el healer 911 veces wow bastante luego el 6 del 2023 estoy seguro que para este momento ya había sacado a silver wolf y un poco al bocha entonces natasha no creo que ya sea la más usada espero que sea silver wolf no ahora fue cele me estoy 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 bueno depende cómo están repartidos los meses a lo mejor y tiene sentido y silver wolf sería el del 7 y silver wolf sería el 7 vamos bien luego qué personajes llegó creo que fue turno de que saliera blade y kafka pero para el 8 no sé si ya sea kafka seguramente siga siendo silver wolf o incluso pueda ser kincue no de hecho fue locha mi healer ok también tiene sentido en el 9 9 dan hen y mi víctor lunar no lo saqué saqué a jing liu pero no creo que ellos se vean desde ahora seguramente siga siendo locha ok sigue siendo locha luego el 11 yo creo que para aquí ya tenía jing liu pero siendo que el healer es lo que más utilizaba es posible que locha sigue siendo el más utilizado a no entonces para este momento ya había sacado a fusión a fusión pues yo creo que de a partir de aquí fusión va a ser lo que más haya utilizado ok no para el 11 utilice más a quien fue y eso que se supone que la usaban los mismos equipos puede que haya un empate ahí luego en el 12 12 aquí ya habría sacado a topaz no lo sé pero de todas maneras en que haya sacado a topaz estoy seguro que hubo una temporada donde usé mucho a fusión porque también la combiné con los equipos de jimeco para el pura ficción ok si se me hace lógico que sea fusión de hecho seguramente aquí también lo sea ok 2 y 3 siendo que los personajes soportes es lo que más estoy utilizando me sorprendería que alguien me quite a fusión aquí sí yo creo que una vez que saqué a fusión seguramente bueno no no tiene competencia aunque ahora que ya por fin saqué aventurino ya por fin voy a voy a dejar de utilizar tanto a fusión yo creo que ya los voy a repartir micha y micha a los dos incluso locha también entonces es posible que para la siguiente mes ya pueda empezar a ver más dps en esto pero aún así se me hace bastante sentido aunque también vi la de algunos de ustedes y ustedes tienen más dps que otra cosa en esta en cómo se llama en su tabla de personajes más utilizados pero bueno se nota que soy men fushuan desde que salió por una parte también es el personaje que más suerte he tenido me perdí en 50 50 como la tirada 40 y luego 10 tiradas después me salió ella y aparte su cono de luz me salió en sólo 10 tiradas creo que 17 más o menos entonces fue mi primer personaje con cono aunque posiblemente a querón pueda superarla como dice el refrán en el exterior los amigos son un apoyo crucial aunque sea cierto también tienes que cuidar de no meterte en problemas bueno la próxima vez seguro seguro personajes más utilizados en combate entre ellos fushuan seguramente ha sido tu compañero más leal ya que ha luchado a tu lado un total de 2780 871 veces tu bondad ha conectado las estrellas abriendo un nuevo camino compártenme ustedes cuántas cuántas peleas han tenido en total yo siento que 2800 han sido bien pocas entre ellos ha sido tu compañero más leal pues pompón es el de broma silver wall tengo más tiempo con ella así que tendría más sentido pero viéndolo de ahorita de fushuan se me hace raro que silver wall siga la cabeza de hecho a menudo silver wall luchando valientemente a tu lado así son los jóvenes sigue adelante con ese ímpetu bueno silver wall sigue siendo mis personajes favoritos el 25 de mayo tomaste un bate de una de las curiosidades de jerta y comenzaste tu camino como el bate galáctico del cosmos en total has participado en 6 mil 925 combates ganar o perder son cosas habituales en las batallas con cada derrota comprendido lo que significaba ser débil y empezaste a buscar cómo volverte más fuerte o distribuidor distribución del poder tras caminos consumido de cómo se llama de la energía en que se fue tu resina o que en la mayoría se fue en cálices que tiene sentido porque de aquí vienen cómo subir los rastros también cómo subir este los conos y los personajes de nivel así que tiene sentido que sea lo que más se haya farmeado luego me sorprende que haya farmeado más el universo simulado que en las cavernas de artefactos pero creo que tiene sentido a pesar de que solo son dos piezas de los ornamentos siempre han sido como que la más difíciles de buscar la pieza que uno quiere después vendrían las sombras paralizadas que estos son los jefes de mundo a no a no aquí me fui por orden pero no estoy estoy equivocado por porcentaje si es cálices primero y luego son los artefactos después de artefactos es el universo simulado luego los jefes de mundo y por último en los ecos de guerra pero bueno son los jefes semanales ahí sí el porcentaje siempre va a ser bajo a menos que decidas no porque sólo podemos hacer tres jefes a la semana de momento no hay si no es como un gengin que podrías hacer hasta los siete si quieres entonces el porcentaje siempre va a estar así superaste un cáliz un total de cuatro mil trescientas ocho veces obtuviste un total de tres mil doscientos cincuenta y un ornamentos a través del inmersor tu conjunto de artefactos favoritos es colonia penal tierra de los sueños y eso que no es tan no fue de los primeros ornamentos pero es que es bastante útil ok que más superaste la sombra paralizada cuatro metros y ocho veces a por eso la imagen para ver los detalles adquiriste un total de seis mil treinta artefactos de la caverna y tu conjunto de artefactos favorito es la dona del rastro meteórico curioso que sea esto porque a qué dominio tiene tiene el ladrón del rastro creo que también es el de los cuánticos verdad creo que por eso tendría sentido ok hay tácticas tanto para atacar como para retirarse gradualmente encontraste las técnicas para atacar en combate y finalmente en una batalla lograste un golpe crítico que causó un millón setecientos sesenta y cuatro millones bueno un millón setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta de año y considero que es poco esa escena fue hermosa muy bien hecho gracias vladi los genios conforman las estrellas brillantes de la civilización y tú has contribuido a su causa para explorar los misterios de cómo se llama del universo del océano este unista el proyecto del universo simulado de jerta hasta ahora es completar el universo simulado y sus modos un total de ciento treinta y siete veces me gustan mucho los fantasmitas vaya el universo simulado parece divertido qué tal si me llevas la próxima vez lo siento marzo ahora que tengo aventurino ya te vas a quedar en la banca entre ellos el mundo que más conoces es ya pues creo que es el mundo 8 cuál es el de colonia penal mundo 8 creo que sí a ver si latino si la tiene sí que hemos reunido muchos datos interesantes parece que lo que ofrece este lugar realmente te atrae no me interesa recorrer mapas cuando van a optimizar este sistema ya pronto de hecho con el universo cómo se llamaba universo desinteresado universo con de empezaba con de universo disociado y no ver y no y no y no y no y no universo o algo en la deducción de datos has comprendido el mundo desde otra perspectiva el camino bajo tus pies ya no es la única respuesta en el universo simulado la vía que más elegiste es la cacería al mismo tiempo debes evaluar cuidadosamente todos los recursos a tu disposición con tu esfuerzo recolectaste un total de 255 mil 311 fragmentos cósmicos los objetos raros también traen aventuras inesperadas en las pruebas del universo has obtenido un total de 80 objetos raros diferentes y entre ellos el objeto que más rápido o bueno que más obtuviste y que me encontré 102 veces ha sido prisma del espacio-tiempo es que este idolón es muy bueno digo este objeto es muy bueno es como darle un idolón sobre todo pesa para los personajes promocionales que es raro que un free to play pueda conseguirle idolones pues con esta cosa es como si le dieras uno entonces vale mucho la pena en el universo simulado te encontrás con algunas caras conocidas y también con algunas sorpresas el evento más frecuente con el que te encontraste ha sido en cuanto al evento que más deseas activar Juanmei dice que su ayuda está reservada para todos los niños afortunados creo que el evento de Juanmei me ha salido dos veces creo y nunca más y nunca y nunca me ha salido desde que salió Juanmei entonces no he tenido el logro objeto erróneo dispositivo de inversión de la paz astral intercambiamos regalos yo creo que dispositivo de la paz ¿le habré atinado? no, fue el objeto erróneo cuando el número de muestras es lo suficientemente grande todo es posible lo que ella quiere decir es que son suficientes pruebas todo puede suceder con cada actualización del universo simulado gradualmente has dominado técnicas especiales para superar niveles en el modo de juego del universo simulado la plaga superaste la dificultad 5 y desentrañaste el misterio que hay detrás de la propagación en el modo del juego del universo simulador y maquinaria también superé con éxito la dificultad 5 y comprendí todo lo del pasado de las vidas orgánicos y con esto llenaste en el formulario de opinión que te resultó muy fácil pues muy fácil llegar a la primera dificultad 5 pero ya después los niveles extra y lo de los dados ya me ha dado mucha flojera hacer pero ahora que tengo aventurino seguramente le eche más ganas la próxima actualización está en camino no olvides probarla no lo dudo yo creo que para la 2.0 si la 2.3 va a venir con la expansión del modo en game es posible que para la 2.5 o 2.6 tengamos un nuevo universo simulado de la talla de estos dos señora Jerta ¿podría hacer otra demostración? los mensajeros del jardín de los recuerdos se dedican a recorrer las verdades del mundo mientras que el pájaro llamado Yoshi construye paraísos falsos a través de las palabras y entre la reminiscencia y el enigma lograste discernir aspectos ocultos del mundo agradecemos tu información ya la hemos registrado en los archivos salón olvidado a ver el MOC el mejor nivel alcanzado fue el 12 total de estrellas acumuladas 465 y utilizado en combate Silverwork aquí carriándome es que para el MOC si es muy buena y para pura ficción gracias a Jimeko me lo he pasado sin ningún problema también Jerta pero por gusto utilizado más a Jimeko mejor nivel alcanzado 4 total de estrellas acumuladas 36 36 3 3 por 4 12 ¿a poco apenas llevamos 3 puras puras ficciones desde que salió? se me hace poco explorar lo desconocido alcanzar las estrellas nada de esto te impide disfrutar plenamente de todos los mundos en cada aventura la risa siempre es la parte más importante oh gran torneo de villarroca ah son todos los eventos este grandes que se que se pueden jugar después además de salvar el mundo también rebuscaste en los cubos de basura del supramundo al bajo mundo todos conocen tu renombre como el rey de los cubos de basura ni los chanchitos lograron escapar de tus garras cubos de basura me acordé de algo pero mejor no lo digo según cálculos no oficiales eliminaste quien sabe cuántos chanchitos dimensionales y secuenciales y 4 chanchitos lograron escapar por suerte quizá pronto obtengas el título de cazador de chanchitos ah cuántos chanchitos se ha atrapado pues yo diría que muchos pero no sé si 102 o 92 normalmente en este tipo de preguntas por lógica nunca es la más alta eso respuesta correcta los chanchitos son más sensibles que las fluctuaciones del mercado debes acercarte sigilosamente por detrás y atacar rápidamente si necesitas ayuda la próxima vez no dudes en decírmelo debo decir que el personaje que más uso en las exploraciones topaz gracias a cosas como esta y los cofres los pequeños chanchitos se han convertido en monedas de oro al llegar a Shanshu el espíritu vibrante del lofo te captivó junto a tus amigos participaste en las festividades probaste delicias y disfrutaste de historias y presentaciones dijiste que probaste una especialidad en Shanshu llamada refresco de frijoles a que sabe Will cree que está a la par con el café de jimeco señor Will que cómico que hasta siento pena por la prota a veces la comida no solo brinda bonificaciones el disfrute al probarla es lo que verdaderamente cuenta has utilizado un total de 101 combustibles siendo tu favorito creo que es aperitivo con truco no es el que te da puntos de técnica ah no basura fue basura chale no es tan interesante como la jares esencial la próxima vez recuerda jugar conmigo ese no me lo esperé en busca del legado del reloj hero viajaste con la tripulación del expreso astral al planeta de las celebraciones colon y penal en este paisaje onírico donde se entrelazan la fantasía y la realidad te hiciste amigo de unos seres muy especiales los pajaritos de papel estos exóticos pajaritos son muy adorables como trazacaminos principiante te diste cuenta de que en la vida todo cuesta dinero tuviste créditos de ingreso y 109.301.351 créditos de gastos afortunadamente tus gastos y tus ingresos son igualmente significativos ah he gastado 109 y cuánto tengo y cuánto he ganado yo creo que he ganado unos 110 no sé si 111 110 seguramente a ver lo mismo la respuesta del medio siempre es la la común aquí todos son los amigos como te hiciste tan rico sin que nadie se diera cuenta oye esto si me gustaría saber cuánto dinero han ganado ustedes en total has trabajado duro y se nota bien hecho un talento raro sin duda te interesaría unirte a la corporación para la paz no puede ya pertenece al expreso aventurino tratando de comprarnos durante la aventura tomaste muchas decisiones y viste sus consecuencias en carta de una mejor mujer desconocida elegiste ejercer el libre albedrío ayudando a kafka sabía que vendrías gracias me gusta que esa misión podías realmente decirle que no a kafka y la acababas en segundos igual te daba las recompensas pero como en ese tiempo si me interesaba escuchar todos los diálogos y saber más de vladi pues si la hice en un efecto inusitado decidiste no formatear al pequeño robot mil gracias pascal también te extraña hiciste lo correcto bob en como el rocío de la mañana decidiste revelar a lianmu la identidad del monstruo posido por mara aún no debe estar eructando por ahí al final del festival del torneo interastral decidiste quedarte con el chanchito dimensional después de que todo se calmara si claro que si me va a quedar con mi chanchito estas elecciones quizás no afecten el camino que tomes en el futuro pero han marcado los rastros de tus aventuras un cierto libre albedrío que si nos da esta rail hasta ahora se han reunido muchos compañeros de viaje en tu sendero aunque sus vías sean distintas juntos han vivido aventuras únicas e irrepetibles avanzar sin detenerse siempre adelante eso es lo que significa ser un trazacaminos chuchu a ver si vemos a pom pom ah si estaba pom pom que cute ahora llega el momento más esperado de todos la revelación de los puntuajes chan 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 63 pasé de panzazo un puntuaje excelente debo admitir que he sido una buena maestra tras evita siempre he trabajado duro bien hecho muy bien aunque como revisor creo que te paso ahí oh mil puntos nuestra expedición trazacaminos siempre es un total éxito me gustó la cara que puso exacto un éxito rotundo y tú quedaste satisfecho con tu expedición trazacaminos de este año muy feliz tengo muchas cosas que lamentar espero con ese las aventuras del próximo año la verdad que estoy bastante feliz padre rel se lució con este primer año esperemos que solo suba el nivel para la próxima genial el equipo trazacaminos es el mejor yo también lo creo y supongo que me van a dar una carta esto me lo imaginé para poder guardarla o compartirla está bien porque aquí están todos los datos 10 de actividad personajes obtenidos entonces no eran 24 personajes los que obtuve tengo 38 tengo tantos wow 92 anchitos total de créditos personaje que más apoyo ha brindado bronia estos datos no se vieron como tal en las preguntas el daño máximo si silver wolf bronia cadis 43 mil distribución del consumo luego la vía elegida con más frecuencia fue la cacería salón de evocación caótica pura ficción y ya estaría todo ah si miren aquí puedo descargarlo ah pues está chido y bueno ahí está completa misión ah aparte que ¿cómo se llama? reclamar los hadis claro que sí informe anual ver informe responder de nuevo a ver ver informe ah no es aquí el regalito perfecto completar el informe anual ah yo pensé que solo iban a ser 60 hadis entonces son 60 otros 60 120 y bueno esto de simplemente es ir a la página y regresarte realmente no necesitas hacer nada para que te tomen en cuenta 180 hadis estelares comparte tu enlace exclusivo y envía bendiciones de aniversario comparte y recibe bendiciones acumula progreso y podrá obtener recompensa dentro del juego pero que recompensa son estos son créditos ah pero estos no alcanzo a ver que son son recursos enlace exclusivo copia 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 papeles bueno supongo que se los dejaré en la descripción por si quieren ayudarme porque como están bloqueadas no alcanzo a ver que realmente son estas cosas creo que si solo son comida ¿no? pero bueno lo importante son los hadis de hecho es un poco más de una tirada así que compártenme que tal están los datos de ustedes en que me superan o en que se quedaron bastante cortos porque bueno yo empecé a jugar desde el día 1 no sé ustedes y también pero bueno gracias por llegar hasta aquí denle like si les gustó el video ya saben compártanme sus resultados espero verlos pronto y recuerden anónimos explorar comprender construir y conectar yo soy el aventurero el mundo me importa poco